Si logro alguna vez dejar de amarte tanto ¿Será entonces cuando se acabarán mis llantos? Si puedo alguna vez olvidarme de todo Entonces dejaré de vivir de este modo Podré al fin respirar Sin que giro de pena Podré al fin quitar Grillo de mis venas Si puedo conseguir sacarte de mi mente Podré al fin pensar y vivir libremente Tú te lo quedaste todo Después de nuestros encuentros Me hiciste tantas cosas Que hoy me parecen cuentos Podré al fin soñar No sufrir más condenar Si continúo así Me moriré de pena No sufrir más condenar No sufrir más condenas No sufrir más condenas No sufrir más condenas Después de mis venas, si puedo conseguir sacarte de mi mente, poder al fin pensar y vivir libremente. Tú te lo quedaste todo, después de nuestros encuentros, me hiciste tantas cosas que hoy me parecen cuentos. Pondré al fin soñar, no sufrir más condena, si continúo así, me moriré de pena. Si logro alguna vez dejar de amar en tanto, será entonces cuando se acabarán mis llantos. Si puedo alguna vez olvidarme de todo, entonces dejaré de vivir de este modo tan atro. ¡Gracias!